Recientemente Costa Rica y El Salvador optaron por llevarse la mercancía por ferry y no pasar por Nicaragua, medida adoptada por la crisis en el país. Sin embargo, Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas agrega que los principales afectados son ambos países y no Nicaragua. A quienes está afectando es a los empresarios de transporte en Costa Rica y a los empresarios de transporte en El Salvador. Porque toda esa carga se movía por vía terrestre y lo están mandando supuestamente porque esto es más seguro y más rápido. Realmente no creo que sea más rápido porque en los dos puertos, en Costa Rica y en El Salvador, usted tiene que llevar el vehículo o el contenedor o la carga 24 horas antes. Y una vez que llega al puerto, 24 horas después tiene que ser despachado. Entonces, ahí tiene usted 48 horas, que es lo que se dilataba un camión de Costa Rica a El Salvador. O sea que el tiempo sigue siendo el mismo. Sin embargo, ellos aducen que el tema también es más seguro. Costa Rica ahorita es el país donde están robando más mercancía y es dentro del territorio costarricense. Igual en El Salvador, ha sido uno de los países más inseguros de la región. Y en El Salvador, del puerto o de la Unión a San Salvador, te pueden quitar cualquier tipo de mercancía en el camino. Esto de seguridad está intredicho cuando los países no tienen o no son conscientes los gobiernos de que deben de cuidar las mercancías. Entonces, este tema no lo pueden aducir que el hecho de que estén transportando mercancías entre Costa Rica y El Salvador es más seguro. Altamirano dijo que más bien dicho sector ha registrado pérdidas de mercancía en Costa Rica. No se puede dar ese tipo de declaraciones o ese tipo de ideas cuando todo el mundo conocemos que en el Triángulo del Norte hay que andar las mercancías custodiadas, que no puede circular de noche, solo de día, precisamente porque es inseguro la región. Entonces, en Costa Rica nosotros nos robaron el año pasado 67 camiones de mercancías, que significan por encima de los 12 millones de dólares y que hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial de las autoridades de Costa Rica que a pesar de que han agarrado algunas bandas, no conocemos de que hayan recuperado mercancías. Noticias 12, Darlene Tellez